Muy buenos días, estamos en Maceió. Manejamos cuatro horitas aproximadamente ayer. Nos vinimos desde Aracajú, donde dejamos a nuestros amigos en el capítulo anterior, pero hicimos parada en este famosísimo balneario. Todos nos hablaban de Maceió. Tiene mucha fama, sus piscinas naturales, sus playas. Así que dijimos mínimo hay que pasar aquí un día, dar una vueltita. Así que vamos para allá. Y Anche, el color del agua. Está bonita, ¿eh? Muy linda. Yo sé que ahora está nublado, está el día así un poco feo, está lloviendo un poco incluso. Pero se ve bien bonita. Sí. Y Anche, el color del agua. Y a ver, lejos del agua. Y a ver. Y a ver. Y a ver. Bueno, como comentamos hace un momento, acá es muy típico hacer la excursión a las piscinas naturales. Y mira, recién bajamos a la playa y nos vinieron, ¿qué? 5 o 6 personas a ofrecernos la excursión. Porque cada marea baja ahora mismo y es cuando hay que ir a las piscinas naturales, entonces están ahí captando para las excursiones. Sí, suele hacerse con marea baja y se pueden ver allá los barquitos que van a hacerlas. Es por aquellas zonas, ¿no? Donde están los palos, no estos, los de atrás, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo dicho, recién arrancamos el día y de momento tenemos muchas ganas de esto, de pasear por la orilla del mar, mojarnos los pies y caminar y conocer la playa, la costanera. Así que de momento, de momento, no caímos en la tentación. Maseyo es la ciudad capital del estado de Alagoas, situada en el nordeste del país. Con casi un millón de habitantes, es uno de los destinos favoritos para el turismo, lo cual se refleja en una amplia oferta hotelera y de ocio. Bueno, ya encontramos nuestro lugarcito. Elegimos sombra hoy porque hace un calor. ¿Y qué hora es? Es que serán las 10 de la mañana y ya debemos estar como a 30 grados. Sí, así que nos venimos para la sombra. Pero aquí se está muy bien. Genial, sí. Estamos acá a la sombrita, vamos a ir a darnos un baño. ¿Vieron los botes que les estaba mostrando? Hay como de excursiones. Cada dos metros hay un bote. Todos esos son de excursión. Así que se nota que la movida acá es importante con las piscinas. Si hay tanta oferta y tanta demanda, es que algo hay ahí bajo el mar, ¿no? Pero bueno, la plaza está linda, tiene un color espectacular. Vamos a arrancar el día, vamos a meternos un agua porque... Para despertar un poco. El sol que había en la camioneta, la verdad es que nos atontó un poco. Vamos a ir a despertar. Estaba buena. Estaba muy buena. Pero lo que más distingue a esta playa de las que venimos viendo, ¿sabes? Es que no te das cuenta que no hay olas. Venimos de playas súper brutas, con un montón de movimiento. Y acá no solo el color del agua la hace que parezca una piscina, sino que también el poco movimiento del agua. Parece una pileta a pileta. Y está bueno, ¿eh? Porque venimos de muchas olas y de vez en cuando tener una tranquila, que hacer el muerto. O estar en paz un poco en el agua. Está bueno, ¿eh? Anda a probarla, dale. Vamos al agua otra vez, que salió el sol y ahora está picando, pero picando de verdad, ¿eh? Sí, está calentito el ambiente. Nada, se notaba que antes era temprano, eran como las 9, 10, entonces la temperatura ya hacía calor, ¿eh? Pero ahora se nota que oficialmente abrió el día. Abrió el día ya. Sí. Y nada, está muy linda. El color que tiene el agua ahora con los rayos del sol, ¡guau! Muy turqués. Qué turqués. Calentita. Y viste lo que yo decía, ¿no? Que hay pocas olas comparado a donde venimos. Sí, claro. Es muy tranquilita, podés descansar en el agua. De vez en cuando la playa así está buenísima. ¡Gracias! Está buena, ¿no? No hay mucha visibilidad, o sea, no sé si allá en las piscinas es distinto, pero aquí mucha visibilidad no hay. Pero también puede ser porque aquí, al estar baja la arena... No es como estar, perdón, al estar baja la marea está más turbia aquí en la orilla. Pero bueno, está buenísima, ¿eh? ¿Viste el color? Calentita. Calentita. ¿Por qué te entró agua? Porque no tenemos las gafas de snorkel que nos las robaron en el barco cuando vinimos a América. Y ahora es cuando las extrañamos y las necesitamos. Esas gafas que nos robaron, ¿para qué las querían? Nos robaron las gafas de snorkel y las gafas pequeñitas de natación. ¿Sí? ¿Para qué las querían? Para revender. Para revender, bueno, no importa. Pero ahora echamos de menos. Mira, pasaron seis meses de que llegó la camioneta acá y hoy empezamos a extrañar las cosas que nos quitaron. ¡Gracias! 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 Bueno, levantamos campamento. Creo que un par de bañitos es suficiente. Casi una siestita que me mandé es suficiente. Así que levantamos campamento y vamos porque, bueno, a ver qué hay, ¿no? Vamos a dar un paseo por la costanera, vamos a recorrer un poquito para ver el ambiente. Sí, a ver qué más hay. Tampoco es achancharse en la playa solo. Así que vamos a ver qué tal que pinta en la costanera. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, Anchi, confesa, confesa, ¿qué ha pasado?! Compré un vestido. ¿Qué compraste entonces? Un vestidito playero. De estos que no se arrugan, que pueden ser buenos para el fútbol. Se llevaba tiempo diciéndome que es verdad que nuestro espacio que tenemos de almacenamiento, tampoco es que hayamos metido mucha cosa. Entonces, últimamente decíamos, tenemos que encontrar un mercadito, comprar un par de cosas, porque siempre estamos con los bañadores que tenemos y la ropa veranía que tenemos. Y bueno, está bien, de vez en cuando. A mí también me hace falta cambiar uno, que este bañador está pidiendo socorro y sustitución. Cómo me gustan esos árboles coloridos, rojos, verdes, playeros que están acá, ¿no? Sí, la verdad es que da un ambiente bonito. Sí, no tengo la menor idea de qué árbol es, pero da aquí un ambiente colorido a la playa. En sí es que le hacía falta, porque mira, súper lindo, ¿eh? Se pasea agradable, hay mucha comida que ya me empieza a picar un poquito el bañador. Huele, huele, huele a comida. Capaz que un pequeño snack podemos meter, ¿no? Una cochinia. Una cochinia. Hace mucho que no comemos cochin. Antes para salir del paso y seguir paseando, no comíamos mucho y comíamos alguna cochinia por ahí, pero hace, no sé, ¿desde río o estoy exagerando? Puede ser. Capaz que no estoy exagerando y las últimas fueron de río. Necesitamos una cochinia más en nuestra vida. La necesitamos. La verdad es que la playa es muy coqueta, es fotogénica. Sí, está para tirar unas cuantas fotos. Sí, tiene un agua muy colorida, muy linda. Cuando sale el sol encima se potencia. Y lo que me gustó a veces es que es urbana y muy concurrida, pero como es amplia, tiene bien ordenados los espacios donde te van a dar la sombrilla, donde te venden las cosas esas. Tiene espacios donde poner la toalla tranqui, como hicimos nosotros o como aquí mismo. Pues tiene su área donde están concentrados los restaurantes. La vi ordenada, ¿no? Sí, está bien. Está para todo tipo de gustos, la verdad. Sí, nos gusta mucho, está muy bien, pero creo que nosotros vamos a seguir, ¿no? Sí, vamos a seguir ruta. El tema con las ciudades, pues ya sabéis, vamos en un motorhome y en una ciudad es muy complicado estar cómodos, porque no puedes ni abrir las ventanas, bueno, todo ese tipo de normas lógicas que tenemos que acatar y claramente no nos gusta estar así. Claro, ayer dormimos, esta noche dormimos en una de las perpendiculares. Sí, normalita. No abrimos ni ventanas, no molestamos ahí metidos en un rinconcito. Para no molestar, eso conlleva que no estés tan cómodo. Eso es. Así que estuvimos una noche, paseamos, nos bañamos, caminamos por la arena. Nos gusta mucho esta playa y creemos que es muy recomendable para la gente que, no sé, veranea 15 días o así, o 10 días. Tenés ahí las piscinas naturales con un montón de excursiones. Pad completo. Sí, tenés de todo. Esto es lo que pasa por la aparcada de una ciudad, ¿no? ¡Dios mío! Esto es un horno. Un horno. Un horno. Llevamos desde ayer sin abrir una ventana. El aire no entró aquí ni salió. ¡Dios! Es una locura. ¿Tenemos un termómetro? No. Sería increíble medir esto. Yo creo que acá dentro... Mira, es una sauna. Sí, 40 grados pueden estar haciendo dentro. Vámonos. Fuera 30, dentro 40. Abre ventanas. Abre ventanas, pon el aire. No. Y como verás, mirá, la sangre en la cabeza estuvo a la noche linda, ¿eh? Porque estamos hacia abajo, hacia la derecha. No se aprecia mucho, pero estamos así. Claro, nuestra cabeza ha salido ahí. Así que no. Hay que partir. Hasta el siguiente destino. Sí. Pero muy contentos con Macello. Fue una bonita parada, ¿eh? Bueno, después podemos hablar de Macello. Venga, dale, vamos. No, esta se va hacia. Pon el aire acondicionado, por favor. Bueno, ya salimos de Macello. Nos vamos camino a San Miguel. Dos milagres. San Miguel dos milagres. Es un punto que nos recomendaron nuestros amigos de la nube. Que ellos iban de norte a sur, nosotros al revés, del sur al norte. Entonces ya pasaron por todas esas playas paradisíacas que nos están esperando. Y nada, vamos a estar allí unos días tranquilos, a ver si aprovechamos para trabajar un poquito, porque la verdad tenemos el YouTube que echa humo. Llevamos demasiado tuto estos días. Fuimos a Salvador, después nos juntamos con la nube. Y bueno, la verdad es que toca parar un poquito, relajar, bajar una marcha, estar unos días tranquilos trabajando y poco más. Y nada, nos queda hora y pico de camino. Está cerquita de Macello. Está como a una hora cuarenta, algo así. Y la verdad es que la carretera está bien chula, porque pasa por Bordeando la costa y pasa por el medio de algún pueblito o así. Bueno, está decente. Y aún hay luz. Lo cual es bueno. Que no es bueno conducir de noche. Está bueno para conducir ahora. A unos 100 kilómetros de Macello, se encuentra San Miguel dos Milagres. Es un pequeño municipio de unos 8.000 habitantes, situado también en Alagoas. Un lugar de belleza simple, con aguas tranquilas, rodeada de coqueiros y piscinas naturales. No. En Sevilla. Todo. Lo cual es para no целo. Pues laICK alpha. Es algo brutal es terrible. Por supuesto que debemos alimentarte, unos seis años a mil metros del ngón y el horno. En tätä cual toda la trips. Y, ¡sosråes como las dos Milagres. biadona series vos reқtamos con aguas battles. Que fui para pasar una nausea,... En fix ま aeten. Lava a więc un poco, Y que además va de acuerdo entre到 одна a la слur Aaacek, y que ensuitePhoogras, Muy buenos días, estamos arrancando acá, estamos en San Miguel dos Milagres, llegamos anoche después del atacadista, bueno, bastante cansados. Como les dijimos, un punto que nos recomendaron ahí los amigos de la nube que están bajando, que ya estaban acá los otros amigos de Coffee One Trip, nos estaban esperando en este punto, se adelantaron porque al llegar a Salvador nos separamos, teníamos distintos tiempos, ¿no? Sí. Nosotros teníamos el tema de la renovación del permiso de estadía y no coincidíamos, y ahora nos volvemos a juntar después de unos cuantos días que estábamos separados, y miran dónde, el escenario es espectacular. Estamos en una playa muy bonita, muy bonita, y salimos ahora a dar un paseo antes del desayuno, que esto es raro, nosotros salimos sin desayunar, ¿por qué? ¿Por qué Ángel? Ahora mismo está la marea baja, son las 9 de la mañana, y ahora es cuando se forman las típicas piscinas naturales que hay por toda esta zona del estado de Alagoas y Colindantes, y bueno, vamos a dar un paseíto, a caminar un poco y a ver qué tal antes de desayunar, porque después va a subir la marea y sube bastante, porque ayer cuando llegamos estaba al ras de donde aparcamos, de hecho. Sí, es bastante plana la superficie, entonces o baja mucho o sube mucho, está muy lindo. Y el color ya se deja ver que bueno, muy bonita. Sí. 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 chulo y están ahí pescando, pero no sé si estará subiendo la marea, pero le está llegando el agua al culo ya. Vamos a quedar atrapados. Pero está muy calentita, no me importaría que me atrape y nadar un poquitito aquí. Sí, la llave del coche. Bueno, nos turnamos, como siempre, como lo de los tiburones, nos turnamos. Pero ahora por la llave. Escucha, ¿vieron cómo vienen acá al islote que se forma a pescar de arrastre? Están los señores ahí con la red. Tiran su carnadita y arrastran de a dos la red de lado a lado. Me encanta cómo se mezcla el azul celeste de clarito del agua con los verdes amarillentos de los corales, de las algas, que se quedan acá varadas con la marea baja. Es una mezcla de tonos muy lindos, ¿no? Todos pastelosos, pero muy buenos, muy lindos. Llegamos a casita y como les adelantamos, no estamos solos. Miren a quién tenemos por aquí. Repetimos, vecinos, finalmente teníamos ganas de volver a juntarnos. Nos separamos un poquito, pero ya estamos acabando guerra juntos. Bueno, vamos a desayunar, que ya va siendo hora. ¿Desayunamos, no? ¿Habrá que desayunar? Son las 10 de la mañana. Es algo extraordinario de nosotros no desayunar. Para mí no empieza el día, no empieza nada, no se puede hacer nada en el día si no tomamos un café. Pero hoy fue la excepción para agarrar la marea baja, la marea extraordinariamente baja. Y estuvo lindo el paseo. Me parece que podemos adquirirlo como rutina, ¿no? Bueno, veremos. Tampoco hay que pasar. Bueno, ya tenemos el cafecito hecho. Sí, pero estamos temporalmente abandonando las tostadas, que tanto nos gusta, con aguacate y todo eso. No es que las hayamos dejado de lado y no nos gusten. Lo que pasa es que vamos a ahorrar al extremo gas, porque ya llegamos al ecuador de nuestro viaje por Brasil, ¿no? Y nada, entonces, hacer las tostadas es un poquito de gas, el café caliente, ahora lo estamos pasando a morenita, soluble, con un poquito de leche y ya está. Y mira, fruta, que además estaba en oferta 3,80 la unidad. Es una ganga, es menos, ¿qué? ¿80 céntimos? ¿70? A lo mejor aquí te dicen que es caro, no sabemos. Capaz que acá es caro, no sé, pero 70 céntimos una piña entera, vamos a comer ahora. Y eso, no tocamos el gas, que estamos en la mitad del viaje y, como ya saben, no vamos a adaptar nada raro aquí para la bombona, para la garrafa que tienen en Brasil. Y nada, un poquito de piña, de vez en cuando la fruta no viene mal para desayunar. También te dirán que podrás tomar el pan sin tostado. Sería otra opción. También sería otra opción, pero a nosotros nos gusta tostado y con aguacate. Ah, se ve bien, ¿eh? Bueno, como les dijimos, no estamos solos. Están acá, nos reunimos otra vez con nuestros colegas de Coffee Band Trip, aquí, por ahí. ¡Hola! Estamos hasta en la sopa. Nos reunimos con los chicos, vamos a hacer el último tramo hasta el norte, ¿no? Sí. Todavía no bajan. Todavía no, un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba, ustedes sí van. Ah, para allá. Todavía queda mucho de Coffee Planjea Band Trip. Así que síganos, síganos porque acá va a haber mucho que vamos a dar nosotros juntos. Vamos a seguir en ruta. Vamos a hacer un par de paradas más juntos. Y nada, a ver qué nos depara el día de hoy, ¿no? ¿Qué haremos? No sé, yo de momento tirarte eso que tienes ahí. Se está quejando porque tengo el morenita. A ver. Eso no me lo traiga aquí a la puerta de mi casa. Esto me está ahorrando gas. Eso es muy importante. El café me gasta gas. Morenita. Bueno, nos vinimos el sector masculino del grupo. Nos vamos a hacer las compras. Las chicas quedaron cuidando las camionetas y haciendo cositas en la computadora. Más que nada para no perder el lugar. Porque si movemos la camioneta para ir a hacer las compras, a lo mejor no encontramos el mismo y estamos como queremos. Fijo lo perdemos porque tenemos el mejor sitio de toda la playa. Sí, bien privado, espectacular. Así que nada, vamos a caminar acá, no sé, 20 minutitos. Vamos a hacer las compras que probablemente hoy compartamos otra comida, ¿no? A la noche. Sí, en esta quedada hay muchas comidas, lo sabemos, pero es que no se dan siempre. Así que hay que aprovechar. Eso es, después lo vamos a extrañar, lo vamos a echar de menos. Porque al final, la mayoría del viaje es en solitario, la pareja. Y estamos muy contentos cuando encontramos a gente y cada noche se quiere celebrar un poquito. Así que no sé, picaremos algo. No sé lo que picaremos. ¿Algo de pescado, capaz? No sé, vamos a ver qué encontramos por ahí. Mira, les voy a mostrar antes de que salgamos de esta zona. Acá es realmente donde se quedan los motorhome. Hay tres ahora mismo, pero bueno, hay un área bastante amplia. Si se quiere, se puede quedar acá. Está justo pegado a los baños. Hay agua, hay duchas gratis. Además, duchas de las buenas. Tienen un chorro tremendo, ya las usamos ayer y nos gusta un montón. Y nada, se puede estar muy bien acá conviviendo con el resto de motorhome. Pero eso, nosotros nos fuimos un poquitito aparte. No porque molesten los motorhome, por supuesto. Sino porque queríamos estar bien pegados al agua. Y lo conseguimos y está muy lindo. Los chicos ya estaban ahí. Nosotros nos unimos ayer, pero está muy lindo. Estamos justo pegados al agua y estamos como queremos. Bueno, después de 20 minutos al sol encontramos un supermercado. Con carne. Por favor. Pítalo. Madre mía. ¿Qué puede haber estado haciendo? ¿30 grados? Perfectamente. Mira, que siempre nos estamos preguntando cuál es el equivalente de los cortes Argentina-Brasil. Está buenísimo. Ahí está la famosa picaña, el 10, que viene siendo aquí arriba del lomito. La mamiña sale mucho para hacer churrasco. Un pedazo entero. Ya está. Ya está. Ya está. Hola, bonita. Sí. ¿Qué? Te estás ensuciando Me van a matar a mis papás ¿Qué le haces? Corre sin pensarlo Está caliente el agua O sea, literal caliente Es un caldo Yo creo que es la más caliente que encontramos en Brasil Sí, en mi vida O sea, una locura Re caliente Hay algunas corrientes Hay algunas corrientes un poquito frías Que pasan por abajo Pero estas se agradecen Pero es un caldo Una locura ¿Y el color de la transparencia qué? Sí Es espectacular Esto es una pileta Es espectacular Sin duda Alagoas Y especialmente Sao Miguel dos Milagres Quedarán bien marcados en nuestro recuerdo La tranquilidad de la zona El color de sus aguas Y el entorno natural en general Parecían sacados de un cuento Cuando se piensa en las idíacas playas de Brasil Seguramente se vengan a la cabeza Imágenes muy parecidas a las que este lugar ofrece ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a comer algo Van a tocar unas salchichitas Realmente teníamos las sobras de un estofado riquísimo que nos metimos ayer Pero con el tanto calor Pero con el tanto calor se puso malo Se estropeó Y como tenemos el tema de la nevera Que por la noche no la encendemos Por el tema de la energía solar Que no tenemos gas para poner la nevera Etcétera, etcétera Pues se estropeó Pero bueno, vamos a improvisar unas salchichitas Tenemos pan fresco Tenemos queso Bueno Parece día de domingo Pero Empezamos bien el día con una piña Con una piña Con una piña bien sano Y ya la estropeamos ¿La compensa? Sí Que ya está ¿Está listo? Está listo Bueno, esa salchichita rápida Unos panchitos Sí No es lo más saludable Pero de vez en cuando nos alfa Y seguimos el día bien rápido Venga, Santa, te vamos a comer A medida que avanzaba la tarde La marea iba subiendo Y el sol atenuando Pero las postales que este lugar nos regalaba Seguían siendo impagables Teníamos ya todo preparado Para pasar una linda velada Con nuestros amigos Que en esos pocos días Ya habíamos tenido tiempo De volver a echar de menos Y así terminamos el día Entre fogatas Y capturando momentos Que nos hacen sentir Muy afortunados De poder estar viviendo esta experiencia Y así terminamos el día Y así terminamos el día ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos abriendo la noche, el fueguito está en marcha, hicimos juntada con los chicos, claramente seguimos como nuestros amigos de Coffee on Trip, nada, claramente hay que aprovechar el tiempo que tenemos juntos antes de que las rutas nos vuelvan a dividir y nada, van a caer unos choricitos, un poquito de piña que estaba de oferta a la parrilla y un poquito de carne, así que nos vamos a reunir otra vez, vamos a jugar unas cartas y a pasar otra noche.